Muy buenas noches a todos nuestros espectadores que nos acompañan como de costumbre cada lunes de 7 a 8 aquí en su programa La República a través de la plataforma del nuevo diario TV. Tenemos una semana realmente bastante movida, protagonista principalmente los hechos internacionales, también hechos locales que nos van a estar conversando nuestros compañeros Máximo y Hanfield. Sin embargo, vamos a empezar en el día de hoy con los temas internacionales, tomando en cuenta que nuestro presidente Luis Abinader está en el marco del 79 periodo de la Asamblea General de Naciones Unidas, representando a nuestro país, donde ya en el día de hoy tomó la palabra en la esperada cumbre del futuro, que es una cumbre que se está desarrollando en el marco de esta Asamblea de Naciones Unidas con el fin de buscar soluciones a muchos problemas y cuestionantes que enfrenta hoy día el mundo en común con respecto a las próximas generaciones. Entre ellos está la sostenibilidad, está el tema también de la agenda digital, entre otros. Es muy bueno de entender que esta cumbre nos pone a nosotros en una posición muy importante. En el día de hoy el presidente tuvo la participación de cuatro minutos, donde fue muy breve, conciso, pero directo, con respecto a los objetivos que persigue República Dominicana en materia de sostenibilidad, de desarrollo y también de pensamiento a largo plazo con relación a estas generaciones futuras. Se estila que esta Asamblea de Naciones Unidas finalice el 30 de septiembre. Recordemos que cada cierto tiempo se hace esta Asamblea para darle participación a los Estados que puedan de manera conjunta representar sus diferentes agendas y problemas en comunes y buscarles soluciones colectivas. En ese sentido, tenemos esta semana muy movida. Todo se espera que todos los países discursen como es a costumbre. Siempre inicia Brasil, ya a partir de mañana inicia la plenaria. A nuestro país, República Dominicana, le toca el miércoles tomar la palabra. Y tenemos muchas expectativas sobre los temas que se van a abordar, entre ellos el de Haití, que es un tema que está en la palestra por obligación. Y también, tal vez, los problemas recientes de República Dominicana y Venezuela. Y nuestra perspectiva con respecto a la paz mundial y las situaciones que están pasando en Medio Oriente. Con respecto a Haití, señores, tomó de sorpresa al mundo que el sábado el presidente de Kenia, William Ruto, él fue y visitó Haití, visitó a las tropas, se reunió con las autoridades. Y no solamente eso, sino también que aunque fue una breve visita, él prometió que iba a mandar alrededor de 400 efectivos más en fechas futuras. Por lo que se espera que la misión sea extendida en cuanto a personal militar, pero todavía está en una encrucijada, que es el tema de los fondos. Incluso la misma Naciones Unidas, el mismo Antonio Guterres, se quejó diciendo que es una lástima que haya tan poca disposición de los fondos para seguir apoyando y extender la misión, que recordemos que ya está próximo a vencer. Ya, señores, vamos para un año en esto. En fin, esta semana ha sido muy interesante. El tema de Haití todavía sigue estando en la palestra y para nosotros, República Dominicana, es un tema muy importante y un eje transversal, porque es el vecino que tenemos al lado y lo que le afecta a ese país nos va a afectar a nosotros. Recientemente vemos cómo en Medio Oriente hay un tema con el Islam y algunas células extremistas. Varios expertos, entre ellos el experto Iván Gatón, estuve leyendo, ha mostrado su preocupación con respecto a la creciente confesión de esta religión y posible mezcla de células terroristas en Haití, lo cual ya se ha comprobado que en Haití hay más de 30 mezquitas que puede dar paso, recordemos, no es que ser musulmán automáticamente te da terrorista, pero esas células terroristas se aprovechan de las células civiles y se infiltran en la sociedad y son los que causan los principales daños y realmente en Haití, un país que ahora mismo no tiene ningún tipo de institucionalidad formal o estable, pueden encontrar una cabida fácilmente para quedarse, para llegar y quedarse. La semana pasada vemos cómo en el Líbano se revolvió la situación, estamos hablando ya de Oriente Próximo, acá el martes explotaron de manera simultánea diversos dispositivos busca personas o lo que la mayoría de nosotros le llamamos o conocemos como beepers y luego el miércoles walkie-talkies y diversas fuentes han intuido que se debe a que la cadena física de suministro de estos equipos que utilizaba Hezbollah para evitar otro tipo de móviles y no ser rastreado había sido infiltrada por Israel provocando que estos sean alterados con explosivos y que se hicieran explosiones remotas. Esta situación ha incrementado mucho la tensión, realmente hoy día también hay una nueva escalada de bombardeos directos en el Líbano contra Hezbollah, lo que nos recuerda a la guerra del Líbano en el 2006 que fue justamente entre Hezbollah e Israel. Jánfiel, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan en tu plataforma, el nuevo diario La República. Gracias licenciada, viéndole a Alice con esa vasta experiencia en el ámbito internacional. Agradeciéndole a Dios Todopoderoso esta oportunidad que nos das a cada uno de nosotros y a ustedes de tener este espacio. Igualmente, como siempre, agradeciéndole y vamos a poner este espacio en nombre de nuestra seguidora, Ibelice Santoni, la cual se encuentra en una situación delicada de salud y esperemos su pronta recuperación. Bueno, sé que estaba viendo la condición propia de los dispositivos, del chip, y fue algo increíble. Si estamos hablando de que Israel, a través de inteligencia, pudo convencer o extorsionar o amenazar al distribuidor, porque se tratan de celular, de viper, de estos viper que todavía aquí ya nadie se acuerda, pocas personas retienen eso. Pero estos dispositivos se utilizaban mucho porque tienen una conexión muy rastreable también. No son rastreables realmente, porque no tienen la tecnología con la que contamos hoy día. Sí, pero son unos equipos muy cerrados, es decir, con tecnología muy cerrada. Lo que sí tenemos es que retener el sentido de que pudieron poner unos dispositivos explosivos en cada uno de esos equipos. Y la gran pregunta, la finalidad es acabar con el terrorismo, que en el Medio Oriente ha sido un tema muy complejo, pero si esas personas se las suministraron a un familiar, a un hijo en ese momento, a personas que a lo mejor no tienen nada que ver con ese tema y fueron víctimas. Es decir, yo creo que debemos, a nivel internacional, se debe de crear esta discusión que Israel no lo puede hacer todo. Es decir, tienen que ver límites, independientemente que se entienda situaciones de fe, situaciones religiosas, que tienen todo ese dinamismo de esa ciudad y de ese pueblo. Pero lo que estamos viendo es un tema de humanidad. Te voy a explicar algo con respecto a eso, Mera. En primer lugar, los dispositivos beepers, que nosotros todos hemos acostumbrado a utilizar, eran de una sola dirección, solo recibían mensajes. Los de Hezbollah estaban alterados para recibir y enviar. Entonces, como era un medio de comunicación poco rastreable, era muy útil para ellos. Ahora bien, representa una vergüenza para el mismo grupo de Hezbollah, porque ellos siempre se han jactado de tener una gran seguridad en toda su cadena física de suministro. Con el tema de Israel y su accionar, hay que entender algo. Esta guerra que tiene Israel con los grupos terroristas es asimétrica. Es asimétrica. Señores, es asimétrica porque no es pareja. Ahora, recordemos, y lo he mencionado varias veces, que Israel es un Estado formal. Por lo tanto, se debe a las normas del derecho internacional público, incluyendo las normas del derecho internacional humanitario de los convenios de Ginebra, donde en el cuarto convenio se habla de la protección a civiles, y por lo tanto, que no pueden ser objetivos militares, ni residencias, ni hospitales, ni nada donde sean glomeres civiles. Entonces, aquí es que viene el problema, porque Israel se debe a una comunidad internacional y tiene quien le pregunte y tiene a quien rendirle cuenta. Sin embargo, los grupos terroristas, ¿a quién le rinde cuenta? Los grupos terroristas apuestan a eso, apuestan justamente a las leyes, a las normas del derecho internacional público, para usarlas en contra de la humanidad. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado en diversas fuentes que tanto Hamas como ahora Hezbollah utilizan residencias, utilizan túneles subterráneos debajo de parques, debajo de zonas residenciales, debajo de hospitales, de escuelas, para almacenar su armamento, para también tener su centro de operación, y también para atacar desde esos lugares a Israel. Por lo tanto, Israel, ¿qué va a hacer? Israel, con la mejor inteligencia del mundo, cabe resaltar, ¿eh? No, no, la mejor fuerza armada. Y la mejor inteligencia del mundo, si a esa gente no se le escapa nada, obviamente, si va a haber, bueno, se le escapó el 7 de octubre, eso sí, pero después más nada, se vuelve a escapar. Y eso no fue porque se escapó. No, es que eso fue un error garrafal. Eso hay que verlo en su justa dimensión. Pero es un error garrafal. Porque los periodistas, en ese momento, se decía que Israel tenía algunas condiciones, estaban celebrando un día afectivo. Sí, claro, era un día afectado, claro. Habían varias situaciones que se dieron, pero no cabe duda que se tenía información, según lo que establecen algunos periodistas, ya se tenía información de que el ataque iba a suceder. Lo que no se imaginó la inteligencia, o lo que no admitió, la magnitud de lo que iba a hacer. Es decir, se pensaba que era como siempre, un carro bomba. Oye, cuando tú me hablas que, cuando tú me hablas como algo simple, es realmente un conflicto muy bélico. Muy grande, claro. Es muy importante. Entonces, pero se sabía realmente que iba a pasar algo. Ellos lo supieron tarde, porque realmente lo habrían evitado, señores. Nada más con el domo de hierro, que intersecta todo tipo, claro, ya no está dando abasto, pero intersecta la mayoría de los ataques que recibe Israel por parte de los enemigos, que es una de las tecnologías, señores, nunca han te visto, pero claro, Israel se tuvo que ver obligado a desarrollarse a nivel tecnológico, a nivel armamentista. ¿Por qué? Porque Israel está en el medio, un país judío, de todos los países musulmanes que la mayoría tienen células terroristas, ya sean chiítas o sunitas. Extremistas completamente. Aquí pasa algo muy raro. Por ejemplo, Irán, que es un país, un estado formal, pero que apoya abiertamente a grupos como Hamas, como Hezbollah, es chiíta. Hezbollah es chiíta, pero Hamas es sunita. Y aquí con Hamas pasa una alianza que es poco común dentro de las divisiones propias de esa religión, pero que se unifican con su enemigo en común, que es Israel. Entonces, Irán, que abiertamente ha soportado, incluso, señores, también hay una venganza pendiente que viene por ahí, que es la muerte del jefe de Hamas en territorio de Irán. Eso ellos no lo van a olvidar. Lo que pasa es que las potencias detrás, tanto de Israel como de Irán, diga si Israel, Estados Unidos, de Irán, Rusia y China, le han dicho, tranquilo, frena. Vamos a ver a qué punto llega este conflicto. Vamos a una pausa comercial y regresamos con La República. Nuestras puertas están abiertas. El nuevo Diablo TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El nuevo diario de las cosas como son. Vermejon Working Dreams te ofrece los servicios de reservas de hoteles, excursiones, paquetes turísticos, boletos aéreos, congresos y convenciones, eventos corporativos y sociales, con servicios locales e internacionales. Sus aventuras, eventos y proyectos hechos realidad. Llámanos al 809-435-3032 y al 809-882-0109. Vermejon Working Dreams. Los mosquitos no solo pican y molestan, sino que también pueden transmitir enfermedades, entre ellas el dengue. Enfermedad que si no es prevenida y atacada a tiempo, pudiera ser mortal. Los mosquitos nos quitan la tranquilidad, en algunos casos, la felicidad. El dengue solo entra en nuestra casa si lo permitimos. Ganarle la batalla es responsabilidad de todos. Eliminemos los criaderos, limpiemos con cloro nuestros depósitos de agua y tapémosle el juego. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. ¡Gracias! 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 Volvemos aquí a su programa La República. Señores, según lo que estuvimos conversando, sí queda de manifiesto algo y es la gran pregunta o cuestionante de qué va a pasar con el multilateralismo. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el futuro del multilateralismo? ¿Por qué? Recordemos que esto surge como consecuencia directa del fenómeno de la globalización. Los estados comienzan a interconectarse, entienden que hay soluciones de problemas comunes que deben buscarlas de forma colectiva y esto permite que se propicien espacios donde puedan juntarse más de dos o tres países. Esto es multilateralismo. Las Naciones Unidas, por ejemplo, es el principal ejemplo de lo que es una organización multilateral a nivel global que abarca todo tipo de temas que intervienen directamente en la sociedad de los países que la componen. sin embargo, las Naciones Unidas que su principal objetivo es mantener la paz y seguridad internacionales, en los últimos años se está quedando corta a la solución de temas que son apremiantes para la humanidad, que son conflictos que han tenido una escalada más grande por una inacción. Esto se debe también a su forma de manejo interno en el Consejo de Seguridad, señores. Todo se queda en jaque porque tenemos cinco países que son los permanentes que no se ponen de acuerdo y entonces las soluciones urgentes se quedan en pausa hasta que haya un consenso. En función a esto, solo queda observar cómo se van desarrollando los hechos, solo queda seguir abogando por la diplomacia, por la resolución pacífica de controversias, que es también lo que estipula la Carta de Naciones Unidas, pero que necesita también más voluntad de parte de los estados para no solo quedarse en diplomacia y en comunicación, sino también ver cómo se ha reintestado que se inventa esta organización con voluntad de los estados, claro, voluntad soberana de los estados para que sí se puedan encontrar soluciones reales a las crisis reales que está teniendo el mundo. Sí, hablando de temas internacionales y demás, la República Dominicana actualmente está viviendo un momento muy importante, tenemos al primer mandatario, Luis Abinader, se encuentra en varios procesos en la ciudad de Nueva York y va a participar en la ONU el miércoles. El miércoles, así es. Hoy participó en la Cumbre del Futuro. Hoy participó en varias Cumbre del Futuro, ha tenido y lo habló en la semanal, la celebró. También. Y habló todos los temas que realmente son de importancia de la diáspora dominicana. ahí y de aquí podemos establecer tres puntos. Haití, que sigue siendo uno de los principales temas de la agenda internacional de la República Dominicana. Dos, la comunidad dominicana en los Estados Unidos versus las problemáticas de las inversiones de inmobiliarias, como se llama las estafas. Y tercero, este tema de las declaraciones juradas de patrimonio, que es un tema que se ha venido discutiendo y hemos estado hablando al nivel de toda la semana. Bueno, el presidente primero se encuentra en una semana de trabajo con la comunidad dominicana, la cual representa algo muy importante y sobre todo en esta ciudad de Nueva York. Hemos tenido, hemos habido de eventos de grandes programas, proyectos, la televisión nacional a nivel internacional. Vamos a tener el Canal 4 con esta escena o esta película animada de los trinitarios que lo que busca es fomentar la independencia de nuestro país, explicar de otro ámbito lo que es la historia de la dominicanidad. Y igualmente tenemos este punto que es el tema haitiano. Haití ha representado una de las grandes problemáticas a nivel social, a nivel económico, a nivel de salud en la República Dominicana durante los últimos, más o menos, vale, como los últimos 10 o 15 años hemos estado siempre, hemos estado desde Trujillo, hemos estado hablando del tema haitiano. De antes, de Lilis. Estamos realmente de la República, estamos hablando de este tema y constantemente no hemos avanzado en nada. Realmente es una situación que nuestro país siempre ha tenido la misma política internacional que ha sido que Haití tiene que resolver su problema, que es un problema haitiano, la República Dominicana no tiene injerencia en eso, nosotros queremos que eso se resuelva por arte de magia, vengan los organismos internacionales, nosotros simplemente participamos, pero la presión la recibimos nosotros y la presión y todo lo que con eso viene, como es la inmigración masiva de indocumentados, tenemos realmente actualmente nuestro país y propia de la inmigración desproporcionada sin ningún tipo de condiciones hemos tenido manos de obra haitiana completamente, hemos tenido que la construcción la ley del código de trabajo establece 80-20 es al revés en nuestro país es 80-20 extranjeros y 20 dominicanos, se incumple constantemente por el tema de la evolución económica de nuestro país y esto llama mucho a reflexión, nosotros tenemos que buscar definitivamente un plan con Haití, ya ni siquiera es verlo como ese vecino que tiene problemas, no, esta situación es insoportable, ya no se puede como sociedad convivir con esta irresponsabilidad en el sector de migración o el tema haitiano, no es posible que ya no solamente son los hospitales que ya están determinados con ese tema, la educación por igual, el trabajo, la seguridad también, entonces ahora tenemos el problema de la seguridad, tenemos en nuestro país bandas organizadas de haitianos, organizadas ya, estructuradas, con todas unas, con tentáculos ya a nivel nacional en los municipios, en los sectores populares en nuestro país, tenemos actualmente unos indocumentados, unos extranjeros haitianos que no solamente vienen aquí a buscar sustento, trabajar legal, trabajar sobre una parte de lo que significa habitual, no, tenemos actualmente la delincuencia, la gran mayoría de los delincuentes que están haciendo sicariato, que están haciendo otros tipos de actividades delincuentes, son extranjeros haitianos, entonces ya esto no se trata de ilegales, ya no se trata de haitianos ilegales, ya no se trata de una situación de si o no, eso es, somos racistas, somos esto, no, es un tema mucho más complejo y cada año se pone más complicado este tema, más complicado, pero yo quiero que Máximo sea el que no hable de eso del palacio, quiero escucharlo a él, del palacio, a veces entendemos que se le ha ido la mano a los haitianos, no, no se le ha ido la mano a estos que están haciendo piquetes, que no tienen derechos, más aún, uno se pregunta, dónde es que están las autoridades que permiten que pasen este tipo bochornoso, miren esto, miren esto, bata de racismo, insultos al presidente de la república, hablar así, estos no tienen documentos, y yo lo que creo que estas personas no tienen derecho a estar haciendo ningún tipo de protesta, porque la protesta no tienen derechos civiles, la protesta está clara para quién es, hay un derecho a la protesta, pero estas personas no tienen derecho, ¿quién otorga ese permiso? Hay ahora unas campañas de diferentes organismos llamados de reconocer derechos de nacidos aquí, esa figura no existe, definitivamente, nacidos aquí, bueno, pueden nacer donde ustedes quieran, los únicos que son dominicanos donde quiera que les dé la gana son los dominicanos, eso sí, pero los extranjeros y específicamente estos haitianos, ilegales, ilegales, nacidos de padres y madres sin documentación, la ley es muy clara, así que ellos están exigiendo algo que no les corresponde. Es como un uso de confianza, porque se les está recibiendo aquí, en vez de estar bajo perfil, pero yo no he visto ningún dominicano ilegal o mexicano ilegal en Estados Unidos de tipo de piquete, frente a la cara blanca, para que tú veas. lo que digo es una cosa, señores, porque es que es bueno, nosotros siempre recalcamos, el problema es que no es con los haitianos, el problema es que es con los que tienen la situación irregular que cargan al Estado y no solamente haitianos, pueden ser cualquier nacionalidad, lamentablemente lo que tenemos al lado son los haitianos y les hace más fácil cruzar el ilegal y ese es el principal problema. No es que tenemos al lado Haití, es que tenemos casi medio Haití en el país. Y de forma ilegal, porque si vienen a pagar impuestos, si vienen a contribuir al Estado, si vienen... Eso es lo que ellos quieren pagar impuestos, ellos quisieran pagar impuestos, que se les reconozca. Lo que pasa es que usted no puede reclamar lo que usted no tiene derecho, lamentablemente si sus antecesores estaban aquí de manera irregular, no puede venir a pedir nacionalidad porque eso no funciona así, la nacionalidad no es un tema de caridad, la nacionalidad es una prerrogativa de cada Estado y tiene sus leyes de cómo se establece la nacionalidad, incluso nuestra Constitución es que lo dice. Entonces, no se puede venir a respetar a un país ajeno, a respetar la Constitución, el Palacio Nacional y el Presidente. Y es tan difícil definir ese tema. Mi pregunta es si es tan complicado que el gobierno de la República Dominicana a través de todo ese tipo de capacidades políticas que tiene el Congreso, tiene el Poder Ejecutivo, tiene todo, esa parte institucional para fijar una posición y crear un plan. Es tan difícil. Para hacer protestas, tú sabes que se necesita un permiso, ¿quién da el permiso? Interior de la Policía. Entonces, ¿quién fue que pidió el permiso para que estos, que se supone que no tienen derechos civiles algunos, ¿quién es que le otorgó el permiso? Mira, siempre en derecho hay una máxima que la ilegalidad no genera legalidad. Entonces, no es posible que en un país democrático, organizado, de derechos, cualquiera que le dé la gana se pare en cualquier esquina sin importar nada y sin tener ninguna consecuencia sobre eso. Entonces, creo que hay un abuso hasta de las vías correspondientes para esto. Si usted quiere hacer protestas, si quiere tener una situación propia, los derechos están limitados porque es que existen derechos pero también existen deberes. Entonces, siempre nos enfocamos en tener derechos, pero esos derechos te los generan los deberes. Cuando usted es ciudadano, cuando usted cumple unas condiciones, nace ese derecho. Entonces, no es posible que en nuestro país constantemente nadie, nadie tenga esa facultad o esa voluntad de hacer las cosas correctas y defender no en un discurso sino en hechos la soberanía nacional porque hoy están haciendo una consigna que si ellos no son dominicanos Abinader tampoco. Oye eso. ¿Usted sabe lo que significa esto? Al presidente. Por decirle, es decir, la falta de irresponsabilidad de un estado ha dejado que este grupo de minoritarios se comparen y no solamente eso. Hagan lo que un dominicano no hace. Entonces, creo que tenemos que ser sensatos en este tema y fijar una posición. Lo hemos dicho lunes tras lunes. Venimos aquí con muchos temas pero sin embargo esta es una situación preocupante. Preocupante. ayer fue en las escuelas pasado la bandera posteriormente la delincuencia y ahora el palacio el palacio y la salud te faltó la salud entonces ¿qué más quieren? Entonces ¿qué más vamos a permitir? Vamos a permitir que le den una galleta al presidente vamos a permitir que estas personas hagan lo que se le antoje en contra de nuestro primer mandatario que sacó más del 50% de las elecciones? Entonces tenemos que definir una situación u otra entonces tenemos que crear respeto a las leyes porque no solamente es una condición propia ajá y ¿por qué Interior y Policía no fue allá con migración investigar eso? ¿Por qué? debieron aprovechar por lo que estén ahí venga usted y usted no tiene papel pero ahora tú es usted y usted se va si cuando nosotros vemos no atacan la comunidad internacional no, no, no pero es que no es eso es que tenemos que hacer cumplir nuestras leyes tenemos que quitarnos el miedo que le tenemos a la comunidad internacional con respecto al temeriano pero entonces quitémonos este país quitémonos la bandera y pongamos la ONU aquí y ya y dejemos esto no hay forma no hay forma tenemos dos cosas hacemos dos situaciones defendemos todo lo que nosotros realmente estudiamos queremos adoramos y creemos entonces ¿qué vamos a qué va qué va tiene que pasar? señores estamos viendo una condición difícil difícil estamos hablando actualmente que la delincuencia en la República Dominicana es algo importante está dentro de los tres temas más importantes del país y una de ellas poco a poco está haciendo una incidencia importante a través de estos indocumentados extranjeros porque no tienen informaciones es fácil delinquir como tú encuentras a una persona así cuando aquí es más fácil es más fácil pasar de Haití que ir a un banco aquí en nuestro país es más fácil tú hacer cualquier condición o ir al palacio o ir a cualquier donde sea es más difícil que pasar para Haití tú sabes que hablando de de esas bochornosas que dicen que dicen estos individuos frente al palacio el palacio y la presidencia deben de tomar carta en el asunto la seguridad del presidente porque no se puede aceptar que de manera bochornosa se digan cosas así y hablando de eso recientemente este medio parte de los talentosos comunicadores de aquí hermanos compañeros reciben una amenaza que sobrecae sobre el medio y sobre todos primero decirle que estos no están solos todos tienen el apoyo pero sorprende a la vez que el presidente en sus primeros cuatro años de gobierno recibió al menos cinco amenazas y que esas cinco amenazas entre ellos tiktokers fueran de una vez dado seguimiento arrestados algunos multados en violación al código penal en su artículo ochenta y seis que habla bien claro de toda amenaza contra jefes de estados entonces ahora con la amenaza hecha al medio el nuevo diario y al presidente de la república que se dice en ese mensaje que también le pueden dar a él por qué no se ve el movimiento de las autoridades en contra de esta persona qué poder tiene tiene el poder así como dice en su amenaza de que nadie le puede tocar de hablar así del presidente y amenazarle y que este no se vea ningún accionar de manera pública eso hay que revisarlo ha sido amenazada la prensa la libertad de expresión ha sido amenazado el presidente ya comienza sus cuatro años otra vez y ya está recibiendo una amenaza recibió cinco amenazas en sus primeros cuatro años y ahora recibe amenazas pero por qué esta no la han respondido sería bueno saber qué ha pasado allí mira lo bueno con las amenazas que pasan así que se hacen viral es que ya lo que se hace viral señores anula todo tipo de impunidad inmunidad o sea que se hace creer súper segura ya con esto que todos los medios están haciendo eco fácilmente aunque sea por ejemplo ya van a resolver esa situación ahora el punto es que es lo que menciona máximo por qué han durado tanto eso se debe interceptar claro por los mensajes se lee claramente que no es una persona que esté bien de su juicio sin embargo hay que prestar atención a todo tipo de amenaza y más que afecte que atente contra el orden público que es como afectar a la libertad de prensa que es justamente el nuevo diario o el presidente pero no te vayas lejos un joven un joven de apenas 22 años de edad en una cuenta de instagram amenazó al presidente y terminó diciendo para ser famoso 12 horas después esa persona estaba detenida diciendo que era por un evento propio de una estrategia para tener seguidores el nuevo diario a través de sus medios y como dice máximo compañeros de esta labor que es la comunicación han tenido han tenido esta condición de ser amenazados por una persona por el simple hecho de comunicar y llevar un mensaje a las personas eso fue todo y por eso ha sido amenazado no solamente estos compañeros sino todo el comunicador que hable de ese tema entonces eso es censura estamos amenazados también estamos amenazados todos entonces que sucede entonces no es posible que un país donde las leyes se respeten esta esta actitud sea tan sencilla como no simplemente fue un mensaje no investiguen porque no investigan o es cierto que hay otras cosas y este país continúa con la misma condición de antes que aquí se hace lo que le dé la gana hay un grupito y nadie le puede hacer nada entonces creo que tenemos que ser coherentes en la política pública en la persecución porque aquel de 22 años sin nombre un joven que lo único que hizo fue tratar de buscar redes fue detenido y fue investigado bien detenido bien detenido y debe ser lo correcto entonces ¿por qué ahora no ha pasado esto? esto fue el viernes no hay no hay funcionarios y a la fecha no se sabe nada no han llamado a nadie y esta condición sigue tomando fuerzas entonces a la prensa que se le censura es el mensaje que queremos mandar todo aquel puede tomar mi teléfono y llamarme y decirme usted no puede hablar de eso un país libre democrático de derecho no así no entiendo que no hay cosas que hay que respetarlas hay cosas que hay que respetar no hay funcionario más fuerte ni siquiera el presidente que el pueblo cuando se une señores porque los funcionarios y los poderes del estado se deben es a los ciudadanos entonces cuando el pueblo se une ese tipo de cosas se hace viral porque realmente es a lo que atenta y es un precedente que no se puede dejar pasar entonces ese tipo de cosas yo confío en que no se lo cae es una amenaza una persona que toma un teléfono se comunica a nivel personal personalmente con un comunicador y lo amenaza y no solamente que lo amenaza sino que dice que hasta el presidente ella puede hacer x o y cosa ¿sabes lo que es? eso es algo es seria entonces tenemos que tomar carta en el asunto y no lo veamos como un medio u otro no es a la libertad de expresión es al derecho de comunicar las cosas contra eso es que se está amenazando contra eso es que va la amenaza y por tanto contra la libertad de expresión y la misma constitución no 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 es que eso abarca todo el que se atreve a escribir a través de su teléfono un mensaje como este se atreve a hacer cualquier cosa estaba tratando contra el artículo el mismo artículo 45 el mismo artículo 49 de libertad de expresión de nuestra constitución o sea y nada está por encima de la constitución es que por menos de ahí es bien de presa es de por ahí por menos de ahí aquí se investiga es de por menos de ahí y está bien eso mismo también ¿cuál es el sentido de que todavía la autoridad no ha hecho carta en el asunto? ¿por qué? o por lo menos un tweet que son bastante eficientes a veces ni siquiera eso los decret tweets y no hacen nada nada lo que me da es que si te fijas en en la personalidad de esta de esta persona ¿verdad? específicamente o si te fijas en las características de los que han amenazado al presidente uno diría estos son los hijos de de manche esto sí esto sí lo podemos llevar ahora no sin justificación lo que pasa es que llama mucho la atención que se haya accionado tan rápido en otras amenazas en otras amenazas al presidente de individuos que al final dijeron que buscaban ser famosos en las redes mientras que esta que tiene una categoría de más formalidad y decir de que tiene y contra unos comunicadores no y de que tiene peso y enlace estamos hablando que no fue simplemente como dices sino una amenaza al presidente no 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 es que aquí un comunicador no puede sentirse amenazado no puede póngale el nombre que ustedes quieran ponerle a eso eso no se puede y punto porque por este micrófono es que el pueblo se entera de muchas cosas entonces no van a censurar ahora porque lo digan si se puede porque si no que deja esto entonces así no se puede señora no así no ese no es la patria ni la ni el país que nosotros los dominicanos merecemos aportamos y creemos ahora se habla de una revolución en el tema de seguridad en las cárceles del país pero llevar el tema de un modelo aplicar de seguridad en contra de las señales de comunicación internet y demás dentro de algunas cárceles no debería ser un programa aplicado a todas las cárceles porque en cárcel específicamente es que se va a tratar se supone que no deben tener comunicación los presos ah se va a aplicar un modelo en ciertas cárceles y las demás que pasa con las demás no entienden ustedes eso que debe aplicarse de manera general claro es que no debería haber comunicación en la cárcel entiendo que es posible estamos hablando bueno porque aquí la cosa que ver si funciona o no yo lo que espero es que el plan piloto no se quede eterno es que es un plan piloto de tal cosa eso cuesta mucho dinero miren yo le voy a decir algo la teoría es muy bonita muy apasionada sin embargo no tiene sentido si no se lleva a la práctica eso de las cárceles dominicanas es algo muy práctico es voluntad que falta simple voluntad eso es sencillo usted no tiene que estudiar derecho penitenciario ni irse a hacer maestrías en grandes universidades internacionales para darse cuenta que aquí lo que falta es voluntad política intención porque ni siquiera es de dinero es de actitud es de crear las condiciones para que las cosas se hagan bien entonces no es posible que nuestro país independientemente que las cárceles no están aptas para ni siquiera ningún ser humano el viejo modelo y el nuevo ya ni es nuevo ya está peor que el viejo entonces tenemos que crear el sistema penitenciario en nuestro país es muy delicado porque ahí conviven las mayores y se dan todos los planes de delincuencia en nuestro país se dan en las cárceles eso lo sé yo es irónico porque eso es una recensión no 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 hay que ser la realidad porque quien sale bien de una cárcel en la República Dominicana imposible entonces es todo un contexto de políticas públicas porque está bien y lo felicitamos pero se supone que aquí ya eso se había hecho de acuerdo a la información que tenemos otros gobiernos lo anunciaron con bombos y platillos que hasta drones iban a entelar pero todo eso se queda hay mucho discurso mucha espuma y poco chocolate así es fíjate una cosa cuando hay días de fiestas en el país es como que si viene también los fines de semana un día de fiesta muchísima gente hizo puente hasta en oficinas públicas no que la gente hizo puente pero como que hicieron puente cuando se requieren tomar servicios no no eso pasa también los viernes tú que estabas haciendo un servicio eso es nulo los viernes en este país en este país los viernes las instituciones públicas cierran aparentemente abren sus puertas pero a nivel de funcionamiento no tiene sentido no vaya a hacer una diligencia importante un viernes y si va después de la 12 olvídese de eso entonces se entiende no sé en qué ley lo dice no sé cuándo se decretó eso pero en este país los viernes realmente comienza la rumba del sábado olvídate de eso que aquí nadie y las instituciones públicas después el almuerzo y es algo increíble tengo grandes amigos instituciones públicas pero el MAC tiene que tomar carta en el asunto el viernes me van a matar pero es verdad mire el que tiene una una urgencia un viernes en este país y se y piensa y que deje esa diligencia para el viernes pensando que va a buscar una solución o va a encontrar una solución mire está feo está complicado está muy complicado entonces ahora que estamos hablando de cambio de situaciones también creo que las instituciones públicas a través del MAC tienen que crear es que el Estado no se puede parar a 4 de la tarde este país el Estado a las 8 como lo guardia y a las 4 y media ya eso se acabó no a las 8 y 9 a las 9 eso se acabó entonces el Estado no puede parar sus actividades hasta las simples 4 de la tarde cuando un país tan pequeño como este tiene tantas necesidades tantas necesidades y el que trabaja a que hora que va y el que trabaja a las 5 y se llegan a las 4 debe de ponerse estos horarios extendidos crearse yo creo que la empleo humanía tenemos ya teletrabajo tenemos muchas condiciones que se están utilizando pero entiendo que nosotros podemos dar este paso de que el Estado te pueda entregar una certificación de cualquier información pública menos de 15 días aquí se toman 15 días laborables para decirte si hay algo que tenga una computadora entonces eso no puede ser creo que si queremos hacer un Estado eficiente y con todas las condiciones tenemos que crear también una conciencia de empleomanía una gobernanza en el tema institucional de agregar tres turnos o dos porque también eso se traduce pero también se traduce en una solución para el transporte usted no se imagina todo eso por eso que se arma el tapón porque el gran empleador aquí en el Estado entonces cuando salen a las cuatro y media imagínate hora pico hay que buscar las alternativas y este país lo que tiene callejón ha faltado olvídate de eso aquí es dos calles grandes la Luperón y se llena de agua y se llena de agua vamos a ver las ampliaciones que van a estar haciendo felicitar atiende nuestro amigo Pablo Vicente felicitarle en esta semana puso en circulación su libro democracia los partidos políticos en República Dominicana quisiera entender su teoría al amigo Vicente con el tema de democracia dentro de los partidos en este país cuando pareciera como que eso son muñecos arreglados pero felicidades Vicente por la vez de que donde hay democracia en los partidos políticos pero éxitos a Pablo que es amigo también de este espacio de este espacio y uno de los principales que nos brindó el apoyo yo siempre en el día de hoy inició el nuevo proceso de los visados y toma de huellas ahora ya inició funcionando en el centro comercial Sanvil así que aquellos que desean hacer sus servicios pueden contactarnos con la nueva modalidad que tiene ahora la embajada de los Estados Unidos mediante su consulado y su nuevo centro de BAC o centro de visado así que ya saben del programa del programa de hoy señores rescatar rescatar que el patriotismo no podemos dejarlo nunca a un lado señores y rescatar también que no podemos dejar que se confundan y nos utilicen como un parachantaje derechos fundamentales con derechos civiles derechos fundamentales son los que uno tiene inherente como ser humano como persona por el hecho de nacer persona pero los civiles se ganan los civiles se otorgan no porque usted nace en un sitio donde usted tiene derechos civiles esos son unos y más si usted es extranjero en ese sitio entonces eso es lo que mucha gente confunde y eso es lo que confundían los haitianos que estaban esta mañana haciendo el piquete frente al palacio derechos fundamentales todos los seres humanos derechos civiles los ciudadanos y los que son extranjeros tienen que adquirirlos yo quiero que el presidente haga con el tema haitiano y con otros temas lo mismo que hizo hoy en la semanal en Estados Unidos en la ciudad de Nueva York no puede haber una sola persona que no haga su declaración jurada no puede haber un solo funcionario público no importa como se llame o que rango tenga que no presente su declaración jurada de bienes que no cumpla con esa obligación y indica hasta plazo para hacerlo entonces esas personas que no han declarado firmaron también el el compromiso ético máximo tú crees que no entendí esa parte nosotros en el desarrollo del derecho yo no recuerdo Jánfiel cuántas sentencias tú has visto de condenación de tráfico o de tráfico no de aquellos que pasan haitianos ilegales nada más vemos los videos en las redes sociales los camioneros pasando los autobuses llenos pasan a pie pero yo no conozco todavía la primera condena de esto pública tú sabes que eso tiene un delito de tráfico de personas siempre se trata se establece sobre la norma procesal y es lo mismo que vimos comentando un país que necesitan tantas leyes importantes como el código penal dominicano con ese código procesal penal que también hay que estudiarlo y actualizarlo y nosotros estamos también en muchas cosas y no estamos en nada no es posible que dentro de la agenda legislativa de nuestro país todavía al sol de hoy no se sabe el destino del código penal dominicano sabemos todo pero aquí se olvidan las cosas aquí cualquier situación llega y se olvida el otro tema sin embargo si tenemos muchas leyes de incentivo muchas leyes que están pulsando el congreso para ayudar hablamos de muchas propuestas legislativas sin embargo nadie habla del código penal o es que los legisladores tienen miedo de que se le aplique ese código penal a su salida no entiendo no comprendo porque el tema haitiano repito no es un tema simplemente de tu dar un discurso es todo un engranaje legal institucional de compromiso de voluntad para crear ese sistema y pueda trabajar en Perú si la corrupción ha llegado donde ha llegado y trabajaron lo que han trabajado y tienen las condenas latinoamericanas como la tienen en ese sector porque hicieron todo un sistema legislativo para eso entonces invito a los legisladores que por favor piensen en este país despedimos este programa la república y sigan toda la transmisión del nuevo diario gracias a Dios que nos permitió otro programa más para traerles más información y nos despedimos así como estaban los haitianos frente al palacio aunque suene burdo pero ni somos haitianos ni aves y nades tampoco eso solo óyeme gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios